Hola amigos, aquí estamos de nuevo con otro video desde este maravilloso lugar en República Dominicana en Punta Cana, exactamente desde el Hotel Gran Bávaro Princess y hoy les voy a mostrar todo, todo el hotel, todas las instalaciones desde la entrada hasta el final porque ya les he ido mostrando videos cortos de lo que son las instalaciones del hotel pero hoy les voy a mostrar este gran hotel que nosotros escogimos sin saber pero que nos ha encantado, es un hotel 5 estrellas de la cadena Princess y la verdad que es un hotel muy completo que tiene todas las facilidades y todos los amenities que necesitamos para disfrutar nuestras vacaciones así que bueno les voy a mostrar todo, espero que si no se han suscrito al canal se suscriban para que vean todos los videos y comenzamos por acá por la entrada del hotel y aquí está el Casino Avalon que también pertenece al hotel y también en este edificio hay una discoteca y esta acá a la derecha es la entrada del hotel, aquí pueden ver el nombre del hotel Gran Bávaro Princess y es un hotel de 5 estrellas que fue renovado en el año 2019 este hotel cuenta con 1290 habitaciones, de ellas 164 pertenecen a lo que es el Club de Familias que luego les voy a explicar porque el edificio está un poquito más adelante 836 bungalow suites que son más bien para los clientes regulares y 256 platinum suites, o sea que estas son para el programa especial que ellos tienen que es para los platinos tienen también 22 suites para luna de miel y 2 suites presidenciales o sea que esto es un hotel de 1290 habitaciones, es un hotel inmenso y bueno yo voy desde aquí a tratar de mostrarles todo lo que es las instalaciones del hotel y demás y aquí pueden ver ya la entrada del hotel, está un poquito distante el lobby de lo que es la entrada pero miren que maravilloso todo con las palmeras, los jardines, esa maravillosa naturaleza que nos ofrece este hotel porque en mi opinión este hotel, o sea diría yo el protagonismo de este hotel no está en los edificios no está en las piscinas, el protagonismo aquí lo tiene la naturaleza esa maravillosa naturaleza que tiene en todas partes y también tiene un parque ecológico que yo les mostré en otro video por lo tanto aquí vemos animales, aves, en nuestro camino cuando salimos de la habitación, al lado del restaurante ahora mismo pueden ver allí dos pavos y bueno esto a nosotros por lo menos nos gusta para las personas que les gusta estar en contacto con la naturaleza este hotel es recomendable y estos dos pavos van a ser recorridos como su país ya a la izquierda pueden ver lo que es el club de familia que es ese edificio de cuatro pisos que está acá a la izquierda y miren también rodeado de naturaleza como les decía aquí naturaleza cada vez que miramos la vista es espectacular y ese edificio como les decía es para familias son 164 habitaciones y la estructura de las habitaciones me dicen es diferente tiene una cama king size y tiene también literas con capacidad hasta tres niños así que bueno es un lugar, un edificio particularmente para familia también tiene un parque de agua que está detrás de ese edificio pero que en este momento está en renovación por tanto no vamos a llegar hasta allá pero eso también es una opción que tienen acá y también van a ver aquí a la entrada que está allá el lobby y les cuento que ellos tienen muchos carritos o trencitos o golf cart como le llamen que son para llevar a las personas desde lo que es el centro del hotel hasta la playa y hasta las diferentes instalaciones porque este hotel es muy grande son muchas instalaciones y también tienen la playa que está un poco distante de lo que es el lobby por supuesto se puede caminar pero bueno con el calor que hay aquí y demás la mayoría de las personas pues usan el transporte interno del hotel que son estos carritos que van a ver allí hay algunos que son para llevar los equipajes, para llevar las maletas otros que son para transportar personas que son los más largos y también tienen algunos que son digo yo como para funciones ejecutivas como para por ejemplo las personas de relaciones públicas si tienen que ir a una habitación y demás también como tienen restaurantes cerca de la playa pues también tienen que transportar algunas comidas, algún personal y cosas así bueno en fin que esto es lo que vemos ahora mismo por acá ese edificio que ven al frente es el lobby el lobby de este hotel es un poco diría yo atípico porque tiene de todo y vamos a recorrerlo pero vamos a ir primero hacia una parte van a ver que voy a ir a una parte y a la otra porque es bastante grande y tiene muchísimas cosas que les quiero enseñar aquí así que vamos para allá aquí pueden ver los carritos ya más de cerca miren aquí hay algunos de ellos y estos carritos van alrededor del hotel y tienen específicamente paradas en algunos sitios como diría yo como cada dos o tres edificios pues hay una parada que luego les voy a mostrar acá aquí está este estanque que en este estanque hay algunos peces yo vi al menos uno blanco, uno negro y uno anaranjado y esto es también parte de lo que es la entrada del hotel y bueno para acá está a esta parte acá a la derecha están lo que es los representantes aquí recogen a las personas para ir a las excursiones y demás y también las personas que están esperando el transfer para ir al aeropuerto y para acá un poquito más adelante está aquí a la derecha está lo que es el lugar donde se reorganizan todos los representantes y demás y para cualquier información pues pueden ir aquí y contactar con el representante de la agencia de viaje nosotros viajamos con Air Canada y la verdad la experiencia fue maravillosa aquí a la derecha también está lo que es la oficina de relaciones públicas o atención al cliente como le llamen y también hay otro buro acá que también pertenece a lo que es atención al cliente y bueno ahora no hay nadie por acá porque estoy haciendo este video muy temprano en la mañana son solamente las 7 de la mañana y bueno aquí les voy a enseñar lo que es la recepción del hotel que es bastante grande ellos allá al final tienen lo que es para hacer el check out y para acá tienen para otros servicios y todo esto aquí es parte del lobby pero no es todo porque ahora le voy a mostrar al otro lado está lo que es el lobby bar que es muy grande y también le voy a mostrar también por ahí que hay otro bar que está abierto 24 horas vamos a caminar para allá y aquí les muestro todo esto que está aquí a la derecha y vamos a entrar acá aquí por ejemplo van a ver muchas personas de limpieza hasta ahora porque bueno este lugar se mantiene muy ocupado en las noches aquí está lo que es el lobby bar y aquí se reúnen muchas personas en la noche prácticamente aquí es donde hacen el show y entonces allá al final ven aquella plataforma pequeñita que hay por allá es donde hacen el show que principalmente durante nuestra estancia lo que hemos visto es música en vivo cantantes y demás y aquí está el bar que es bastante grande ellos sirven las bebidas ya sea aquí adentro o también en la terraza que les voy a mostrar un poquito más adelante aquí es donde sucede todo lo que es el show nocturno y bueno este lugar es bien bien agradable por las noches ahí está el bar aquí a continuación que está abierto 24 horas como aquí indica 24 7 o sea que aquí no hay limitación para beber o comer porque este bar está abierto 24 horas miren les voy a mostrar desde aquí ahora mismo no hay nadie porque a esta hora obviamente a esta hora no hay nadie por acá pero está abierto así que vamos a continuar aquí les estoy mostrando el bar creo que se llama Rebel Bar que está disponible a toda hora y bueno por acá está la terraza que ahorita les voy a mostrar porque esta terraza también se conecta con otros restaurantes y demás pero voy a regresar para acá porque quiero mostrarles otro restaurante que está por acá atrás que es el restaurante de pizza y les cuento que este hotel tiene 10 restaurantes temáticos o sea que es increíble la cantidad de diferentes cocinas que ellos tienen aquí y este particularmente es un restaurante para pizzas un restaurante italiano que se llama Portage aquí ven el nombre del restaurante y este está abierto solamente para la cena y hay que hacer reservación así que les muestro un poco más por acá y en este recorrido yo les voy a ir mostrando algunos de los restaurantes porque como les decía son 10 restaurantes temáticos que incluyen la cocina italiana japonesa india mexicana argentina y también tienen un restaurante de marisco y bueno están en diferentes áreas del hotel y luego les voy a mostrar este es el Portage restaurant está aquí en el en el lobby y por acá están los baños públicos uno de los baños públicos porque hay otros que están por allá cerca del buffet pero estos que están acá están acá en la parte de lo que son las tiendas y demás que ahora les voy a mostrar a continuación y estos baños siempre se mantienen muy limpio todo bien cuidado aquí está el programa de animación del hotel que luego yo les voy a hablar de lo que es la animación del hotel porque eso tiene que ser otro video aparte pero aquí está la programación de toda la semana de las actividades que ellos van a hacer ya sea para los adultos para los niños para todas las edades y aquí tenemos esto que es un estudio me imagino que sea para hacer fotos o revelar fotos pero en realidad nosotros nunca venimos por acá hay otra boutique o una tienda aquí que se llama Marini que es parece de la temática de joyería y acá este lugar que me imagino para las personas que vienen aquí a celebrar su boda entonces es un lugar que bueno nunca nosotros visitamos ni nada pero está disponible acá y bueno aquí les voy a mostrar también esta área que está para acá para el frente pueden ver por acá ya los carritos que van hasta la playa y salen de aquí principalmente porque en esta zona acá hay restaurantes bares y demás que son muy muy ocupados en la mañana y bueno para acá aquí les voy a mostrar algo bien curioso que a mí me gustó mucho y es este carrito que tienen acá que es un carrito de helado miren qué idea más bonita aquí dentro han puesto este carrito que les voy a mostrar ahora por la parte de acá y aquí mismo ya tienen el helado dentro de ese mismo carrito cuando se abre esa puertecita pues uno puede ir y aquí ofrecen helado y también hay por acá otras tiendas que también les voy a mostrar sobre las tiendas les quiero decir que las tiendas todas tienen cosas muy bonitas sombreros trajes de baño y demás todo aquí es en dólares americanos y los precios hay que chequear bien porque hay algunos productos que no tienen precio visible o sea que hay que preguntar y a veces dicen un precio a veces dicen otro precio pero en general aquí hay muchas cosas en caso de que a uno se le quede el traje de baño o el sombrero pues aquí uno puede ir o si uno quiere llevar algún regalo para la familia o amigos pues aquí puede encontrar también muchísimas cosas bonitas con el nombre del lugar con diferentes opciones por acá y aquí al frente ya vemos lo que es el info tour que es más bien para tener información sobre tours fuera del hotel y demás así que bueno este es el área oficial diría yo el lugar oficial para comprar las excursiones y demás porque hay muchos lugares y mucha gente vendiendo excursiones pero es mejor tener la información de aquí de lo que es el centro de información del hotel y seguimos para acá porque quiero mostrarles lo que es la terraza y hemos ido dando la vuelta porque aquí detrás del bar de lo que es el lobby bar y del bar 24 horas y en esta área aquí está lo que es la terraza que esta terraza en las noches es bien concurrida porque aquí hay música en vivo aquí hay bartenders que nos llevan las bebidas a la mesa y es muy agradable esta área por acá en las noches y aquí en esta área también hay restaurantes aquí está el restaurante japonés que un poquito más adelante les voy a mostrar más detalles y acá a la derecha allí al frente van a ver el restaurante buffet que es un restaurante inmenso y que en el canal yo le puse otro video específicamente sobre ese restaurante buffet que está abierto para desayuno almuerzo y comida y la verdad tienen comida de todo tipo y el servicio es muy bueno así que allí ven el restaurante por ahora no vamos a entrar hasta allá porque ya en el canal yo puse otro video completo sobre la cena y también van a ver cómo ellos nos reciben y demás y las comidas que ofrecen no todos los días es el mismo menú así que hay variedad de comidas hay inmensidad de variedad de comidas las cuales uno no puede probar durante una semana y aquí está lo que es el restaurante japonés que está dividido en dos secciones la parte de la izquierda es para sushi y la otra parte es para comida japonesa pero a la carta todos estos restaurantes el que vimos el italiano este japonés todos estos restaurantes son a la carta y abren para la cena solamente la reservación se hace a través de la aplicación del hotel y es muy fácil casi siempre uno encuentra mesas disponibles y aquí disfrutar de una cena diferente y este restaurante si se lo puedo recomendar porque fue uno de los restaurantes que nosotros si tuvimos la oportunidad de ir y cenar en este restaurante y la verdad nos encantó la comida nosotros estuvimos en la parte a la carta y nos encantó la comida el servicio fue muy profesional y la verdad que disfrutamos una cena inolvidable así que bueno se los recomiendo y espero que si vienen a este hotel pues no dejen de ir al restaurante japonés y vamos a continuar porque hay más cosas que ver allá al final pueden ver al otro lado de este pequeño lago pueden ver dos restaurantes más que es otro restaurante italiano y un restaurante de comida india y estos dos restaurantes están al otro lado así que vamos a dar la vuelta para enseñarles por allí la entrada y bueno vamos a seguir caminando en nuestro recorrido siempre van a ver la hermosa naturaleza miren todo esto por acá es realmente impresionante al menos a mí me encantó todo lo que es la parte de la naturaleza hay cosas que luego les voy a comentar porque este es un hotel de cinco estrellas y a nosotros nos encantó la pasamos bien fue la verdad unas vacaciones inolvidables pero hay cosas que si yo les voy a hacer otro video les voy a señalar las cosas que creo que podrían mejorar porque bueno como trabajamos para este sector del turismo pues sabemos que hay cositas que ellos tienen todavía que superar y miren esto también vimos que en diferentes áreas ellos tienen incenso puesto así debajo de los árboles de las plantas miren acá eso está puesto en diferentes áreas del hotel y me imagino que es para ambientar el hotel y demás y también porque como tienen estos lagos y estas pequeñas aguas estancadas pues puede ser que el olor pero bueno en realidad el olor es agradable por acá miren esto esta parte aquí es lindísima porque siempre se ven las aves hay muchos patos de este tipo hay también pavos y vemos diferentes animales por acá también vimos unos gatos que estaban bueno por los techos del restaurante y demás pero a nosotros nos encantan los animales así que es parte del ambiente acá y a nosotros nos ha gustado muchísimo aquí ya pueden ver estos restaurantes vamos a dar la vuelta y llegarnos hasta allá todos estos restaurantes abren solo para la cena para el desayuno y el almuerzo abren los buffets nada más y bueno también tienen otros lugares como el capuchino que les voy a mostrar después que es un lugar para ir allí tomar un café hay snacks y también están los bares estos restaurantes que ven acá el tartufo y sansara el tartufo es de comida italiana y sansara es comida india estos restaurantes que les había mostrado desde lejos allá pues son restaurantes a la carta también y están disponibles para la cena y hay que hacer reservaciones acá nosotros no hemos venido pero nos han dicho que la comida es muy buena también así que bueno pueden si están por acá probar nosotros vendremos en uno de estos días que nos quedan por acá pero hasta ahora no lo hemos probado todavía y lo más bonito de este hotel es la naturaleza miren que bonito todo y todo todos los restaurantes todas las áreas están llenas de estas vistas impresionantes y aquí al frente van a ver lo que es el parque ecológico o paseo ecológico que ya en el canal pusimos un video sobre esto por lo tanto no vamos a entrar por ahí vamos a seguir para acá porque quiero mostrarles otras áreas del hotel y precisamente yo he querido caminar todo el hotel para que vean todo para que vean cómo es la naturaleza los jardines y los edificios habitacionales que ahora los vamos a ver acá aquí van a ver uno de los edificios habitacionales ya todos particularmente los que son de las habitaciones regulares todos los edificios son así de tres pisos y cada edificio tiene doce habitaciones tres por un lado tres por el otro y bueno todos estos edificios están separados estos edificios no tienen elevador o sea que hay que caminar las escaleras pero son solamente tres pisos y todos son similares van a ver que hay edificios para acá también ahora vamos a caminar hacia la otra parte aquí hay que tener cuidado porque hay muchos autos normales regulares transitando aquí por dentro porque me imagino que como el hotel es tan grande pues tienen que trasladar toda la comida y demás seguimos por acá hola cada cierta distancia tienen estas señalizaciones que nos indican para donde tenemos que ir según el edificio habitacional donde estemos ubicados aquí pueden ver hay señalas con la flechita para donde tienes que seguir así que bueno es muy útil porque este hotel es grande y la verdad que es muy fácil perderse aquí y si uno no sabe para donde va pues camina más todavía y si uno no sabe Por acá tienen estas casitas, estos edificios más pequeñitos que son para almacenar las toallas, las sábanas y todas esas cosas que necesitan para la limpieza de las habitaciones, así que por acá no vamos a entrar, miren aquí hay otra señalización para no perdernos, muy importante y ya por acá están otros edificios habitacionales, como ven la naturaleza siempre presente y acá van a ver una de las paradas del trencito que están por acá también aquí les voy a mostrar, esto que está acá es una de las paradas donde las personas se reúnen para esperar por el transporte y que bueno es muy conveniente porque a veces si está lloviendo y demás uno puede esperar dentro de esa casetita y bueno vamos a seguir para allá, hay más que ver, yo no me canso, yo sigo y por supuesto vamos a llegar hasta la otra parte del hotel, sigan conmigo las palmeras son increíblemente frondosas, hay algunas hasta que tienen sus frutos allí, miren estas de acá, no, estas de acá las tienen cortadas porque me imagino para que no vaya a haber un accidente o algo pero las que están dentro del riachuelo pues sí tienen frutas y todas y vamos a seguir caminando para allá porque hay restaurantes también cerca de la playa que ahora les vamos a mostrar y sigan con nosotros porque falta más este hotel es inmenso y la verdad yo ya he estado aquí varios días y no sé todo por tanto voy guiándome por lo que hasta ahora conozco de este hotel para mostrarles a ustedes también estos árboles que están dentro del riachuelo pues son como más frondosos y aquí pasan los carros así que voy a tener que cortar porque sí, aquí pasan carros normales también por dentro del hotel y bueno seguimos para acá, miren esto es muy refrescante porque aquí por supuesto estamos en República Dominicana aquí hace mucho calor pero cuando uno pasa por estos puentecitos pues no hay tanto calor ahí viene el trencito pero viene en sentido contrario así que este no lo voy a tomar porque voy a seguir haciendo este video así que seguimos para acá acá a la derecha está el parque ecológico como les decía que es bastante grande yo los llevé a ustedes por ese puentecito la otra vez y bueno ya van teniendo alguna referencia del hotel también y la verdad que nosotros cuando llegamos el primer día tuvimos un pequeño incidente pero después de eso todo ha sido maravilloso y bueno espero que si ustedes tienen algunas preguntas o algo pues me las digan porque este es un hotel muy grande es un hotel maravilloso tiene de todo la verdad tiene gimnasio tiene un spa tiene un casino tiene una discoteca restaurantes tiene de muchos, muchos, muchos tipos de comida increíble y solamente el buffet pues ofrece inmensidad de comidas variadas para todos los gustos así que creo que es una buena opción los precios dependen de la cantidad de personas por supuesto de la habitación que escoja de el tipo de servicio porque también ellos tienen un club de platinos que es exclusivo y es un poquito más caro pero bueno eso ya está disponible en la website y se puede chequear pero el club de platinos pues es más exclusivo y ofrece servicios diferentes pero ya eso es a su consideración aquí miren la vegetación es impresionante es increíble y yo no he visto ningún lugar así donde la vegetación esté seca o algo así todo muy frondoso muy vivo y la verdad muy bonito miren esto acá están los edificios habitacionales que continúan acá después del puente hay más para acá hay más para acá miren estos árboles los edificios yo no voy a caminar por dentro del edificio porque ya ven que todos son iguales tienen 12 habitaciones cada uno y por dentro le voy a mostrar la habitación que nosotros tenemos que es un bungalow que en realidad tiene vista al jardín y creo que es la vista más frecuente aquí en este hotel y bueno vamos a seguir para allá acá da un bloque y bueno aquí es muy fácil orientarse porque en todas las esquinas hay un cartel donde dice para dónde tienes que ir entonces es bien fácil encontrar el edificio y la habitación miren qué bonito todo yo me imagino que los edificios que están frente a la playa son mucho más bonitos todavía y ahora yo no voy a parar aquí porque nosotros estamos aquí en este edificio 42 pero vamos a seguir hasta la playa para mostrarle también todos los edificios de restaurantes que hay por allá y también luego le voy a mostrar lo que es el capuchino café que a nosotros nos encantó porque es un lugar que uno se toma allí un café o muchas opciones para comer como crepes snacks y la verdad yo salí caminando por acá y no pensaba que iba a poder llegar hasta acá porque el hotel es súper grande por eso salí bien temprano para poder grabar para ustedes este vídeo y aquí vamos a ir hasta la entrada a la playa y aquí hay otros restaurantes y también le voy a mostrar una de las piscinas ellos la verdad tienen aquí muchas opciones acá en este edificio está lo que es el gaucho es un restaurante especializado también y me gusta siempre grabar mis vídeos en los hoteles por las mañanas porque a esta hora es muy bonito ver ya los lugares por supuesto amanecen más limpios y más organizados y hay menos personas usando los servicios así que es mejor para grabar acá miren esto aquí aquí está la piscina que la están limpiando y por acá está el restaurante hacienda que es un restaurante creo que es de comida mexicana y un restaurante el pescador que por su nombre lo dice todo es un restaurante de mariscos todos estos restaurantes abren a las seis de la tarde porque es por reservaciones solamente está incluido pero es por reservaciones la hacienda el pescador y vamos a ir a ver el otro que es el caucho para el cual nosotros tenemos reservación hoy y le vamos a mostrar más detalles para acá la piscina desde otra vista están limpiando la piscina ahora sí que no luce muy atractiva y aquí enfrente pueden ver lo que es la piscina para los niños que miren como ven parece bien bonita nosotros no hemos estado por acá pero me da la impresión de que todo está bien está muy seguro y me parece muy atractivo para los niños aquí todo bien rodeado de palmeras que la verdad que le dan a este lugar una belleza natural increíble un lugar maravilloso para pasar las vacaciones aquí hay para todas las edades la verdad aquí hay muchas actividades también para los niños anoche vimos que tienen también la mini disco y otras actividades para los niños miren que maravilloso todo aquí les voy a mostrar un poco más para allá se ve la playa que ya de la playa le he ido mostrando bastante vídeos pero nunca es demasiado porque todos los días el mar nos da una vista diferente y por acá vamos saliendo de nuevo a la piscina aquí están todas las sombrillitas todos los lugares para protegerse del sol y acá está el lugar donde se entregan las toallas ellos entregan un ticket es como una tarjeta plástica la cual hay que entregar antes de irse porque si no pues tienen que pagar por las toallas así que miren eso está todo bien preparado por acá esto es un lugar maravilloso para venir en familia un lugar donde se pueden pasar unas vacaciones increíbles porque aquí hay para todas las edades y por acá está otro restaurante que está aquí cerca de la playa ya estamos aquí llegando a la playa y este restaurante que está acá también precios servicio de buffet en la mañana está abierto ahora para el desayuno como pueden ver hay un montón de personas ya desayunando el restaurante es bien bonito pero nosotros venimos aquí un día y no nos gustó mucho la porque la variedad de las comidas pues es mejor ir al restaurante principal y acá está el restaurante mira la playa a esta hora de la mañana y acá está el steakhouse al gaucho que como les decía también ofrece servicios de buffet en la calle esta área del hotel que les voy a mostrar acá es exclusiva para las personas que pertenecen al club de platino y que por supuesto pagan una tarifa superior pero en realidad yo les voy a mostrar a la allí hay una piscina privada con su bar su restaurante y cosas que tienen más especialmente para este club pero que nosotros vimos que en realidad no es necesario porque es más o menos el mismo servicio ellos lo único que tienen es esta área del hotel que posiblemente bueno sea algunas habitaciones vista al mar y demás pero en realidad las habitaciones son iguales la piscina que tienen aquí que es privada para los platinos pues también hay otra piscina que es la piscina relajante que está a la entrada que luego se la voy a mostrar en otro vídeo que está también muy buena para mí mejor que esta que está aquí en el club de platino particularmente esa es mi opinión y bueno esta es el área que está destinada para ello hay un bar hay restaurante y también el capuchino café que les voy a mostrar un poquito más adelante también es exclusivo de esta área pero sin embargo se puede usar por todos los clientes del hotel o sea que para mí no hace mucha diferencia el hecho de estar en en el club de platino pero bueno eso es también opcional así que mira aquí le muestro todo este es el área del club de platino continuamos para acá porque toda esta área como van a ver en las señales es el club de platino exclusivo que tiene este hotel nosotros particularmente no escogimos el club de platino pero no sentimos tampoco la diferencia no sentimos la necesidad de cambiarnos al club de platino ni nada así porque es opcional y hay la verdad muchísimas opciones este hotel tiene también otras dos piscinas que son maravillosas están limpias hay bares allí o sea que no hay necesidad de hacer este cambio al club de platino para nosotros no fue necesario y bueno continuamos para acá porque les quiero mostrar también el capuchino café también el capuchino café que está en esta área de platino pero que está disponible para todos los clientes del hotel así que bueno es algo que nosotros usamos bastante porque cada rato íbamos por allí nos tomábamos un capuchino nos sentábamos por allí allí hay música hay crepes hay snacks como les decía y bueno es un lugar muy agradable también que se los recomiendo y aquí detrás está el capuchino café que es un lugar para por supuesto para tomar café y también tienen algunos dulces y demás y aquí les quiero mostrar esta área que pertenece también al club de platino y que es un área exclusiva de restaurantes también hay una recepción acá que esta parte aquí sí también es exclusiva para el club de platino aquí tienen también su transportación interna interna y demás y también es un lugar que tiene su recepción me imagino que ellos hagan el check-in privado acá la verdad de esa parte no tengo mucha información pero está disponible también así que les voy a mostrar esta partecita por acá y bueno ya vamos terminando nuestro vídeo pero bueno quédense con nosotros porque aún hay más y bueno ya vamos terminando nuestro vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo particularmente agradezco a todas las personas Que ya se han suscrito Ya somos más de mil suscriptores Y realmente le agradezco muchísimo Así que nosotros vamos a terminar por acá Nos vamos para la playa Que seguiremos mostrando más videos desde acá Y espero que estén todos bien Así que hasta el próximo video Hasta luego Chao Gracias por ver el video Y bueno aquí estamos nosotros Disfrutando de la playa La verdad ha sido una semana maravillosa Yo he disfrutado todo La playa, la comida Todo Todo lo que más se ha podido ¿Verdad?